Hola Estilócratas, ser impopular puede parecer lo peor del mundo cuando estás en la escuela o en el trabajo. Definimos a una persona popular por ser admirado, apreciado, amado y es alguien con quien otros quieren pasar el rato. Si a menudo te sientes solo debido a tu impopularidad, no te preocupes porque hoy en Estilocracia te recordaremos algunos tips que seguramente te aportarán muchísimo si tu objetivo es ser popular. Antes que nada, te recomendamos que primero definas qué significa la popularidad para ti. Si no lo haces, puedes darte cuenta de que no tienes un punto de vista claro y tu objetivo para ser popular resultará fallido. Así que primero ten claro un objetivo medible. Los objetivos medibles se pueden alcanzar fácilmente a medida que avanzas de acuerdo a tu planificación. Sé útil. Una de las principales razones por la que los superhéroes son tan populares es que siempre ayudan a los demás. Ofrecen su ayuda porque son buenos en lo que hacen y pueden hacer cosas que otras personas no pueden hacer. Sin embargo, existe el riesgo de ser útil. Debe hacerse de la manera correcta porque hacer favores a veces es bueno y otras veces es casi repulsivo. Las personas notan cuando alguien está siendo útil solo para hacer que a otros desguste. Esa persona necesita algo a cambio, cualquier cosa. Los superhéroes no ayudan a las personas como un medio para un fin. Ayudan a las personas por una preocupación genuina por su bienestar. Nota. No estás obligado a hacer todo por ellos. Parte de tus prioridades debes de ser tú. Atrévete a conocer gente nueva. ¿Tienes amigos que no te conocen? Esa es la gran oportunidad para unirlos. Tienes la oportunidad de ser el que conecta a las personas. Esto servirá tanto para expandir tu círculo social como para que te ubiquen rápidamente. Las personas más populares son el pegamento que mantiene unidos sus círculos sociales. No solo tus amigos apreciarán la oportunidad de conocer gente nueva, sino que también serás percibido como una persona con un alto valor social. Sé amable. Esto puede parecer obvio, pero es un tema complicado, ya que las personas agradables a menudo parecen carecer de amigos, mientras que las personas geniales o malvadas se convierten en los populares. A menudo describimos a las personas que temen a los conflictos como agradables, pero están completamente equivocados. Primero, la gente genuinamente amable sabe escuchar. ¿Alguien te ha preguntado cómo te va? ¿Sólo para que después actúen como si no te estuvieran prestando atención? ¿O qué pasa cuando compartes un problema o preocupación que tienes con alguien? Inmediatamente comienzan a hablar de sí mismos. Estas son algunas de las formas fáciles para saber si alguien es falso al intentar ser amable. Una persona genuinamente agradable hace lo contrario. Aprende a manejar conflictos. La gente popular entiende que la confrontación no es realmente algo malo. Aunque la confrontación a menudo se asocia con la agresión y el acoso escolar, cuando se hace de la manera correcta es una parte crucial de la formación. Para ser un pacificador se requiere actuar y hacer cambios atendiendo a ambas partes. Hablar a espaldas de alguien. Las personas populares entienden que hablar a espaldas de las personas les hará perder rápidamente amigos. Cuando hablas negativamente sobre otras personas, la persona con la que estás hablando puede asumir razonablemente que hablarías negativamente sobre ellas cuando no están cerca. Es importante que tus amigos se sientan cómodos confiando en ti sin preocuparse de que les hables de ellos a los demás. Sé bueno en algo. Estamos programados para admirar a las personas que son realmente buenas en algo. Hay una conexión entre habilidad y popularidad. Pregúntate ¿qué es lo que más me gusta hacer? ¿Alguna vez has hecho algo que la gente te haya dicho que eres bueno? A veces puede ser difícil determinar en qué eres bueno. A menudo somos ciegos a nuestros propios dones y habilidades. Aumentar tus talentos puede ser beneficioso de muchas maneras. Serás valioso a las personas que te rodean. La popularidad es algo por lo que la mayoría de las personas se esfuerzan en sus relaciones sociales. Y hay muchas razones por las cuales puede ser un objetivo el próximo año. Esperamos que estos tips puedan ayudar a los que tengan por objetivo ser una persona con un alto valor social. Cuéntanos ¿cuáles son tus objetivos para el próximo año? Compártelos en la caja de comentarios. Nos vemos en un nuevo video y no olvides de compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima, Estilócratas.